Estamos en la bajada del tambor, hasta donde ya están llegando los manifestantes y protestantes que se venían trasladando desde el estadio a la ciudad. Vemos ahí que ya la gran cantidad de ciudadanos se vienen trasladando a lo largo de toda la calle real. A estas horas de la mañana ya Manuel Merino de Lama ha juramentado como nuevo presidente del Perú. Y el malestar a nivel nacional también se hace sentir aquí en la ciudad de Huancayo. Arriba el Perú, abajo el Congreso, esa es una de las arengas que vienen realizando los manifestantes a la larga de toda la calle. ¡Marino no! ¡Marino no! ¡Marino no! ¡Marino no! Vamos a entrevistar a Arnondo Maima, quien también está en el lugar. ¡No nos representa! El día de hoy también está participando de esta movilización. Sí, en efecto creo que estamos sumados toda la población, porque lo que ha sucedido del día de ayer es una falta a la democracia. El Perú no quería que sucediera esto, no lo iba a permitir. Que decir, que se investigue a Rizcaba, no por ejemplo, no estamos con Martín Béjarra. Pero que sumarle ella a una inestabilidad política, sumados a una crisis sanitaria de verdad, lo único que han creado es una inestabilidad en todo el Perú y no lo vamos a permitir. Vamos a observar también que hay otro grupo de manifestantes que ya están esperando a este rumbo, que se venía trasladando desde la ciudad de Castilla. Como se cantaba, se entonaba el himno nacional y ellos portando una banderola, la bicolor, entonces la bandera bicolor del Perú están aquí, protestando. Manuel Merino, abajo. Esta es la situación que podemos informar. Yo quiero, por eso te respeto. La dictadura de este señor Merino. Ahora, consideramos que lo que ha hecho el señor Merino es totalmente arbitrario porque debió seguirse el proceso judicial al señor Vizcaro. Después de abril, ya tranquilos se me hubiera procesado. Pero ahora, ya no tiene sentido. Realiza totalmente nuestra economía y pertenece al estado de las naciones de los municipios. No sabemos quiénes serán los ministros de las naciones de la de Guadalajara. Yo creo que la Vizcarra debió contribuir su mandato, ya que él ha estado en la pandemia con un programa. No, también, pero lo más ha dejado que llevar a cabo y mejorar y reactivar nuestra economía de esta ley de nuevo. ¡Ven меня! ¡Ven! ¡Gracias!